Hola, mi nombre es Juan de la Voz. Soy actualmente estudiante profesional en deporte y les traigo una excelente noticia. Soy candidato a representación estudiantil ante el Consejo de la Facultad de Humanidades, Humanidades más incluyente, más innovadora. Así que recuerda este 25 de octubre, 03 en el Tarjetón, por la gestión que todos queremos.